El título de Voi No, todos son grandes, todos son grandes El Voi también es grande, o sea Estos resultados están marcando ya la recuperación de Sport Boy y el repunte del campeonato, ¿se entiende? Claro, por supuesto ¿Qué es lo que pasaba Voi antes? Ahora es lo que pasó hoy que ya está repuntando y está mejorando el equipo Jueve con dinámica, orden, inteligencia ¿Qué le faltó ir al equipo para llevarse los 3 puntos a su respuesta? Ya que en primer tiempo lo jugaron Juegaron casi casi el equipo No, hay que reconocer que Cristóbal se dio con todo y es difícil jugar al equipo